Estaba viendo este maquillaje de ojos que habla de cómo ha cambiado la técnica de ojos hoy en día. De que ya no es como que en la cuenca, ya como que todo es alargado hacia afuera. La brocha la vas a posicionar en una manera totalmente diferente. Obviamente puede que toda la vida sea lo mismo, pero una variedad en la técnica hace que sea diferente. Tenía tiempo que no utilizaba mi maquillaje favorito, así que agarré varios de mis favoritos. Estaba utilizando las bases en barra de Mico Forever y Dios mío, o sea, mira cómo te deja la piel. Te deja la piel una cosa marica, o sea, una mantequilla, una cosa, o sea, mira lo bello, o sea, bello. Este video ya lo vieron como me hice el bacon, ahí te agarré un fit, mi bella. Y me di con mi paleta de Charlotte Tilbury, ¿ves lo que te digo? O sea, que comienzas como que en la ve externa del ojo, ¿verdad? Nada queda marcado, o sea, nada. Pero en orden para que todo quede como totalmente difuminado, tienes que aplicar como poca cantidad. Y lo que vayas a colocar en el párpado móvil es más frío, ya no es como que los naranjas, no, 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 no. Y al final me coloqué el glass bomb de Rihanna. Chama, a mí hasta luego.